Hola chicos y chicas de NicaPaparazzi.com Como ustedes saben nosotros siempre llevándole los mejores eventos Esta vez nos trasladamos hasta Mood Y es que se está llevando a cabo la elección del chico y la chica más bella de la UAM Si ustedes no se quieren perder los detalles, acompáñenme Hola, ¿cuál es tu nombre? Crazy Sarazar ¿Por qué no sé quién estás apoyando? Estamos apoyando mi carrera de diplomacia y relaciones internacionales Nuestra candidata es María Johanna Figueroa y Jorge El otro es de segundo año, el otro es de quinto año Somos diplomacia, somos el mundo y vamos a ganar esta noche Buenas chicos, yo me encuentro muy animada acá con una chica Así que me voy a estar contando a quién está apoyando Hola, buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela, estamos apoyando aquí a María Johanna y Jorge González de Diplomacia de la UAM Bueno chicos, nosotros seguimos con las entrevistas y estamos con un par de chicas bellísimas Y nos vamos a preguntar a quién estamos apoyando Hola, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Natalia Munkel y estamos apoyando a Catiana Pastora Ok, ¿y tu nombre cuál es? Claudia Porta Ok, ¿le gustaría mandarle un saludo a las cámaras de Nica Paparazzi? Claro que sí, le mandamos un saludo a todos los nicaragüenses Y los apoyamos a venir a apoyar a Catiana Pastora Tu, tu hass, tu hass mich Hola amigos, estamos con el organizador del evento Alcemo, Moisés Martínez Y nos va a estar dando detalles de lo que es este evento Hola Moisés, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, agradecido de que estén aquí una vez más Apoyando a la Universidad Americana en un evento meramente académico Y que va a ayudar muchísimo a los muchachos en su futuro profesional Y contanos, ¿cuántas participantes son? Son siete participantes de siete facultades diferentes ¿Están participando todas las facultades de la universidad? No, no todas, pero sí la mayoría de las facultades ¿Y quiénes son los jurados? Tenemos a Sharon Amador de Exmiss Ambar Tenemos a Rita Gina Delgado de la revista Review Y tenemos a Aaron Lacayo, Exmiss Wong ¿Y cuáles son los parámetros que está tomando en cuenta el jurado para elegir a la reina? Mayormente la popularidad, el dominio escénico y toda la creatividad de estas muchachas ¿Y cuáles son las tareas que va a estar asumiendo el rey y la reina después de la que gane? Representar a la universidad en todas las actividades que sean necesarias ¿Y los premios? ¿Nos puede contar un poquito acerca de eso? Tenemos patrocinadores de Claro, tenemos a Hotel Intercontinental Metro Centro, Qt, tenemos a Cerveza Frost, tenemos muchos premios Ah, pero si pensaban que si era todo, están equivocados Los invitamos a que no se pierdan el próximo show Porque les tendremos una entrevista exclusiva con la reina UAM 2010 ¿Saben por qué? Porque nicapaparazzi.com es más que un lente ¡Gracias!